Murillo Murillo realizó la Sagrada Familia del Pajarito hacia 1650, en el estilo naturalista que habían puesto de moda Zurbarán o Velázquez en Sevilla. Nos situamos ante una escena familiar, como si el pintor abriera las puertas de su propio hogar para mostrarnos el juego del pequeño acompañado por su padre, mientras la madre ha parado en sus labores de hilado para comer una manzana. Son figuras elegantes, pero no dejan de poseer cierto realismo. El protagonista es el niño Jesús, iluminado por un potente foco de luz procedente de la izquierda que provoca contrastes, dejando el fondo en total penumbra sobre el que se recortan las figuras, aunque junto a San José se vislumbra el banco de carpintero. No obstante, la iluminación es matizada y supera el estricto tenebrismo. El excelente dibujo del que siempre hará Gala Murillo se aprecia claramente en sus primeras obras, donde los detalles son también protagonistas. El cesto de la labor de la Virgen, los pliegues de los paños, los miembros de las figuras y el gesto del perrito. En esta obra de tema aparentemente intrascendente, confluyen algunas de las devociones más extendidas de la época y que mejor sirven para identificar ciertas facetas de la religiosidad barroca. En primer lugar, la del niño Jesús, que se expresó no solo mediante pinturas, sino a través de una gran cantidad de esculturas de cuerpo entero, destinadas a ser vestidas y de las que todavía quedan cientos de ejemplares en los conventos femeninos. También la de San José, que ocupa en este cuadro un lugar principal desde el punto de vista compositivo y narrativo, y cuyo culto fue especialmente promovido desde finales del siglo XVI. En él se encarnaban valores como la generosidad, la discreción y la abnegación. Todo el cuadro, además, constituye un canto al trabajo y a la vida familiar.